Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nueva cuenta a mi canal. En el día de hoy vamos a ver todas las novedades que nos publicó Treyarch para la actualización del día de mañana 12 de agosto. Recuerden que es la actualización de temporada 5. Esperemos que venga con mucha corrección de bugs, que ya estoy viendo un poquito las notas que nos está dando Treyarch. Y al parecer vienen bastantes correcciones. Pero vamos a empezar y nos vamos a enfocar a lo que es la parte de zombies. Que recuerden que venemos con algunas novedades para esta temporada. No venemos con un mapa nuevo, pero venemos con una bebida nueva y una mejora de campo nueva. Y ya nos detallaron de que va a tratar esa bebida y esa mejora de campo. Así que vamos a verlas, vamos a empezar. Obviamente saben la temporada 5, viene con lo que se llama Kitsune. Como parte principal de la temporada, como agente del nivel 0 para el pase de batalla. Y nos dice que la actualización de la actualización de temporada 5 va a venir a las 9 de la noche PT, que es Pacific Time, del 12 de agosto. Es decir, ustedes van a ver el video yo creo que el mismo 12 por la mañana, ya que lo termine de editar un poco. Vendría siendo, para que se ubiquen debe de ser las 11 de la noche de la Ciudad de México. Yo soy de México, por eso les pongo esa referencia, así que es 11 de la noche Ciudad de México, es cuando va a estar la actualización. Bueno, de hecho la actualización debería estar un poco antes. Bueno, puede que salta hasta esa hora, pero normalmente lo que hacen es unos días antes, que se me hace raro porque a mí no me ha saltado. Debería estar disponible y el día 12 a las 11 de la noche se activa lo que es la temporada número 5, que es cuando se acaba la temporada 4. Lo que nos dice que principalmente va a cambiar, va a ser para la global, va a haber un nuevo 100 niveles nuevos de pase de batalla. El nuevo operador de pase de batalla se llamará Kitsune. Y ojo, esto es muy importante, nos van a poner por tiempo limitado una skin de operador exclusiva para cuando compremos el pase de batalla. Si es que lo compramos antes del 31 de agosto. La skin va a ser de Kitsune, es la skin llamada Kyuubi. Es esta skin que ustedes también aquí, está bastante bien. Y está interesante, aparte de que va a ser gratuita, si lo compramos antes del 31 de agosto, que son prácticamente 2 o 3 semanitas, las que tenemos para comprar el pase de batalla. Por cierto, recuerden que yo la temporada pasada regalé algunos pases de batalla. Tengo la intención de esta temporada igualmente regalar mínimo 3 pases, veremos si puedo conseguir la manera de regalar más. Pero tengo contemplado mínimo el regalar 3 pases de batalla para los que estén interesados. Ya les diré cómo se va a hacer las mecánicas, todo esto, pero trataré de hacerlo entre el viernes y domingo como la vez pasada. Ya veré cómo lo he corrido todo para poder darles información para que participen, tengan algunos 2 días para participar. Y el día domingo les hago el sorteo como la vez pasada. Entonces, estén atentos al canal, ya les estaré informando en este, si no el día de mañana jueves, bueno, hoy jueves que están viendo el video. Si no, sería el mañana viernes, un poquito temprano para que ustedes sepan cómo participar. Y el domingo, como la vez pasada, a mediodía cerraré lo que será el sorteo. Y por la tarde estaré entregando los pases de batalla, si es que no da problemas esto de la quinta temporada. Que ya saben que nos podemos esperar cualquier cosa. Nos dice también que vienen 2 armas de fusil de asalto. Bueno, una fusil de asalto que es la M-2 y la Tech-9 que es una submachine o un subfusil. También dice que vienen 4 armas en la mitad de la pasada temporada que viene siendo la pistola de escopeta, Kane y la Marshall. Que ya las habíamos visto la vez pasada en las notas del parche. También vienen 4 nuevos niveles de prestigio que ya los habíamos visto. Nuevos planes o proyectos de la tienda de prestigio. Que ya saben que esta temporada pasada nos empezaron a meter cosas diferentes aparte de las tarjetas en la tienda de prestigios. Obviamente vienen nuevos desafíos de desbloqueo de armas. Que es lo normal que siempre viene cada temporada. Nos dicen que las misiones de operador ahora aparecen en Challenge Straker. Ya saben que la temporada pasada nos metieron lo que podíamos trackear las misiones que teníamos activas. Podemos seleccionar 3 misiones para ir haciendo cada que empezamos una partida. Si le damos al menú Star nos aparecía el progreso que teníamos. Entonces ahora también las misiones de operador que tengamos activas nos van a aparecer ahí. O por lo menos eso es lo que entiendo y esperemos que sea así. También nos van a dar una canción gratuita de World of War. Ya saben hay muchos rumores. Todavía no es oficial pero de que el nuevo Call of Duty va a ser... Vamos a regresar a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno a mí me interesa. Se ve que se nota interesante. Ya veremos cómo lo llevan a cabo pero... Yo le tengo confianza a Let's Camera Games que es el que le toca. Y puede ser muy interesante porque el World of War 2 quedó bastante bien. Después de toda la cagazón que hicieron al principio. Después de la actualización de... Si no recuerdo fue en el periodo de febrero o marzo del brinco de año. Que hicieron toda esa actualización y cambiaron toda la movilidad del juego. Quedó muy bien el juego. Así que yo creo que más adelante como ya les había comentado en otro video. Les voy a traer lo que yo espero y lo que quiero y lo que deseo para ese nuevo Call of Duty. Que está casi a la vuelta de la esquina. Tienen que ya anunciarlo en estos meses. Porque se acercan navidades y obviamente tienen que vender. También dice nueva afinación de armas. Es un rebalanceo de armas. Ya lo vi y es brutal todo lo que van a hacer. Van a mover todo. Si cuando les digo todo es todo van a mover. No sé. Bueno. Sí sé por qué. Sinceramente sí sé por qué. Porque quieren bajar el time to kill. Bueno aumentar el time to kill de alguna forma. Porque recuerden que las armas de la segunda guerra mundial. No tienen el mismo poder y la misma cadencia que las armas modernas. O de época actual. Entonces lo que están tratando de hacer es balancearlo lo suficiente. Como para que el nuevo Call of Duty no tenga el problema de que las armas sean inservibles. Sobre todo es para Warzone esto. Entonces lo que están haciendo es tratar de balancearlo y ajustarlos a cierto tiempo de time to kill. Todas las armas y hicieron literalmente un desbalance rebalanceado por parte de ellos. No sé qué están haciendo. Espero que les quede bien porque si no hicieron un muero tanto de armas como de accesorios. Ahorita lo vemos rapidito porque eso no me quiero meter porque no soy experto en el tema ni nada por el estilo. Así que solamente lo vemos rapidito. Obviamente vamos a tener una nueva temática de lobby. Ya saben que en el caso de zombies teníamos a la horda. Si no estoy mal lo teníamos de fondo. Posiblemente también nos lo cambien. No sé si lo vayan a cambiar también para zombies. Pero para multijugador va a cambiar. Esperemos para zombie también para que no sea tan repetitivo todas las temporadas. También dicen más en temporada incluyendo nuevos operadores como The Striker y Hudson. Y el evento a mitad de temporada The Numbers. Que recuerden que yo creo que este va a ser el evento que de preámbulo o el inicio de la presentación del nuevo. Si no la presentación ya del nuevo Call of Duty. Si lo que les va a dar la oportunidad de presentarlo en la sexta temporada. Que recuerden que oficialmente Call of Duty Cold War tiene seis temporadas confirmadas. Así que ya tienen que anunciarlo. El Call of Duty nuevo tiene que salir. No creo que van a meter una séptima temporada. Yo lo creo que van a ser la sexta temporada. El final de sexta temporada yo creo que va a ser compartido con el nuevo Call of Duty. Veremos cómo son presentados. Las fechas que dan. Y veremos qué es lo que nos dicen. Ahora, para multijugador sinceramente no lo vamos a ver. Nos está diciendo lo que ya vimos. Los nuevos mapas que vienen. Tienen mapas adicionales. El nuevo modo. El nuevo Scorstreet que viene siendo racha de bajas. Viene también otro de lanzamiento destacado. El Echelon y Showroom Gunfight. Nuevas misiones de operador. Nuevo 20 desafíos. Las 20 tarjetas. Actualización de la interfaz de League of Play. Que realmente yo solamente una vez me metí para ver recompensas. Y había un llavero que me llamaba mucho la atención. Pero pues al final yo no soy competitivo. Así que está de más estarme esforzando ahí. Cuando no voy a tener una real recompensa por mi nivel. Para Zombies. Nos dice que los mapas basados en rondas y brotes. Hay nuevos beneficios. Percepción de muerte. Que viene siendo la nueva bebida. Que hoy te la vemos. Que tiene cinco niveles de habilidad. Yo ya las vi. Están un poquito interesantes. Pero sinceramente quedaron yo creo que un poco cortos. La nueva actualización de campo. O la mejora de campo. Que se llama el Tesla Storm. También con sus cinco niveles. Que también se ve interesante. Y tenemos una nueva racha de apoyo. O racha de bajas. Que es el lanzallamas. Que es la que podemos construir con restos raros. Que vienen siendo los azules. También nos dice que viene para nueva región para la colatera. Nuevo objetivo de transporte. Que ya lo vimos. Nuevo vehículo tanque. Que también ya lo vimos. Que viene la pistola de garra. Que también ya lo vimos. Nuevo listo de reproducción Endless. Esto no sabría qué es. Yo creo que es el nuevo. ¿Cómo se llama? Creo que este es para lo que tienen exclusivo. Los de PlayStation. También dice nueva narrativa de Intel. Que obviamente con la tienda temporada. Venimos información. Vemos con Dead 2 OK. Que yo ya lo estuve jugando un tiempo. Sinceramente no mentira la historia. Sinceramente no me entero. Está divertido el juego. Porque cambias entre tercera persona, primera persona, vista aérea. Vas cambiando de cámara. Sí, es bastante interesante. Pero sinceramente yo no me entero de nada de lo que voy haciendo. Simplemente sé que estoy haciendo puntos. Obviamente nuevas misiones de operador. Tenemos 20 desafíos nuevos. Que ya saben que aquí los tenemos por el canal. Cuando los vayamos consiguiendo. Esperemos estar teniendo un video diario. Para que lo puedan ir en caso de que tengan dudas con algún desafío. Lo puedan ir viendo. Y dice más en temporada. Incluyendo el nuevo modo Aonslaug. Y el desafío Weapon Blueprint. Este me interesa. Porque no sé de qué trata. Creo que es un desafío en el cual te van a estar regalando camuflajes. No me haga mucho caso. Pero creo que sí funciona. Porque creo que ya estuvo en Warzone. Entonces veremos si lo meten efectivamente en zombies. Y si es así. Veremos qué skins dan. Espero que estén lo correcto. Y podamos conseguir algunos skins por medio de desafíos. Que estaría bastante interesante. Bueno. Del Battle Pass. Sinceramente yo prefiero verlo. Ya cuando lo tengamos. Por aquí lo tenemos en el canal también. Les digo que lo veremos de primera mano. Y nos dice que también viene el pase de batalla. Armas gratis. Blablabla. Blablabla. Nos dice que vamos a conseguir a Kitsune. Que viene de la operación Perseo. Que es la última que tuvimos. Y que vamos a tenerlo con nivel 0. Aquí trabajamos con un nivel 100. El de máximo. Y nos dice. Aquí. Además. Los jugadores que compran el paquete de pases de batalla. Antes del 31 de agosto. Desbloquearán la piel del operador. O la skin. Del Kyuubi. De Kitsune. Como un bono especial. Que como ya les mostré. Que es esta operadora. Que es Kitsune. Simplemente que con una máscara y un traje diferente. Que hace referencia a la cuestión del doble agente. Entonces. Veremos de qué trata toda la historia. Espero que cuente como regalo. Que es la misma que con una compra. Espero yo que sí. Entonces veremos. Les digo. Vamos a estar torteando por lo menos tres pases. El día entre el viernes y el domingo. Ya les diría como participar. Pero yo creo que si se pone interesante. Y hay mucha participación. Tal vez me pueda animar con algunos pases más. Así que ya veremos como lo hacemos este fin de semana. Y veremos si podemos conseguir algún otro para próximos días. Nos vuelve a decir de las armas. El M2. La Tec 9. De la mitad de temporada. El Numbers. El evento. Que hay nuevos niveles. Del 20 al 23. Hasta no nos interesa. Que va a haber nuevas cosas a la tienda de prestigio. Y bla 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 bla. Esta es la skin que nos van a dar de base. Esta es Kitsune. De base. Y va a ser la skin que nos den de nivel 0. Obviamente va a tener su skin de nivel 100. Que ya veremos como es. También nos dice para cosas de multijugador. Sinceramente esto no lo voy a ver. Nos dice nada más los mapas que vienen. Nos vuelve a repetir lo mismo. Que viene el modo doble agente. Que va a haber mapas específicos. O rondas específicas de 24-7. Y nos dicen un montón de cosas. Y cosas de League of Play también. Que realmente yo no lo toco. Esto es lo importante. Zombies. ¿Ok? Vamos a verlo. En primer lugar. Percepción de la muerte. Esta es la nueva bebida. Como pueden ver. Esta es la nueva bebida. Percepción de la muerte. Veremos ya en activo como funciona. Pero lo que nos dice. Es que este perk increíblemente útil. Tiene que ver con la supervivencia. La conciencia. Las tasas de caída de salvamiento. Y el aumento de daño de la armadura. El conjunto completo de habilidades de Dead Perception. Incluye como habilidad base. Los enemigos oscurecidos son K-Line. A través de las paredes. Es decir. Les van a hacer una marca. Como si fuera un X-Ray. Por ponerlo de alguna manera. El nivel 1. Nos va a decir. Se aumenta la tasa de actualización del minimapa. Ya saben que el minimapa en zombies. Es como si tuviéramos un UAV permanente. Entonces va a ser más rápido del refrescamiento. En zombies no es tan útil. Pero siempre ayuda al tener la localización de todos los zombies. Y de repente. Hay veces que yo no me doy cuenta de que me vienen por la espalda. Porque el refresco del minimapa es un poquito lento. No es lento como tal. Pero si es un poquito lento. Entonces. Eso nos va a ayudar para eso. Para no quedarnos tanto tiempo atrapados. Aunque ya saben que zombies por todos lados van a aparecer. El nivel 2. Nos dice que los enemigos dan indicadores de peligro. Cuando están detrás del jugador. Esto es muy importante. Para personas como yo. Yo estoy muy acostumbrado a caminar hacia atrás. Lo peor que puede hacer en zombies es caminar hacia atrás. ¿Por qué? Porque siempre te spawnen en la espalda. Este tipo de spawn no es como el de multijugador. El de multijugador tiene un spawn protegido. Es decir. En tu base. O en tu spawn. No debería de haber contrincantes. En este caso. Como es un PVE. Un PVE. Perdón. El spawn es random. Así que. Tienen unos spawns fijos. Pero no quiere decir que siempre van a salir el mismo spawn. Si es que te mantienes en una sola posición. Con que ellos te detecten que está cerca de un spawn. Pueden spawner desde ahí. Y obviamente si vas de espalda. Es muy normal que te encierren. Entonces. Esto si va a ayudar bastante. Yo creo que esto. A mi me ayudaría bastante. Entonces voy a intentar conseguirlo lo más antes posible. Los cristales para poder mejorarlo. Después viene el nivel 3. El nivel 3 no lo entiendo. El nivel 3 dice. Gana un 20% más de salvamento saqueado. Y salvamento de alto grado. Yo creo que el salvamento saqueado. El salvamento de alto grado. Yo creo que viene siendo los restos. Porque no sabría yo en qué otra forma identificarlo. Yo creo que esto. Yo creo que se refiere a los restos. Es decir. El salvamento saqueado. Serían los restos verdes. O los dos males. Y salvamento de alto grado. Yo creo que son los restos azules. Pero puede que esté equivocado. Porque la traducción es muy buena. Y en inglés tampoco. Como que no me da una referencia. Pronta al juego. Así que. Veremos de qué. Qué es lo que nos quiere decir exactamente. Este punto. En el nivel número 4. Dice que aumenta el daño de penetración armadura. En un 25%. Esto es muy importante. Porque las únicas armas que tenían penetración. Si no recuerdo mal. Son las escopetas. Las otras armas no tenían nivel de penetración. A menos de que llevaras. Creo que Daikiri te daba un poco. Si no estoy mal. Y algún equipamiento. No sé si era el cañón. De las armas que te daba. Penetración de blindaje. Pero no te da como tal un porcentaje. Solamente te dice. Que tienes una mayor cantidad de penetración de blindaje. Pero no te dice cuánto. Entonces esto es muy bueno. Lo que es la penetración de armadura en un 25%. Porque hasta donde yo recuerdo. Creo que los únicos que tenían. Creo que es la escopeta nada más. O no sé si los snipers también los tengan. Pero pues ya saben que el sniper no es útil en zombies. Que de hecho. Estuvimos intentando subirlo en zombies el sniper. Y es un aburrimiento. Que no se lo recomiendo. En el nivel número 5. Dice. Los cofres. Los recursos. Y las gotas de elementos. Cercanos. Se escriben a través de las paredes. Es decir. Todo lo que tengamos cercano. Que sea de recolección. O de mejora. No lo van a poner como si fuera un X-Ray. Para los que han jugado Fortnite. Recuerden que en Fortnite. Pusieron una opción. En la cual tú puedes seleccionar. Para que te. Por medio del sonido. Te detecte cofres. Entonces. Yo creo que va por ahí el asunto. Es decir. Si está cercano a un cofre. Para poder abrirlo. Yo creo que te lo va a detectar. Y te lo va a marcar. Con un contorno amarillo. Naranja. O azul. No sé de qué color lo vayan a poner. Espero que sea por lo menos un color llamativo. Porque hay cosas de Call of Duty. Que lo que me molestan. Es la selección de colores. No es tan buena. Como podría ser. Para que nos llame la atención. Cuando estamos con un objeto que está tirado. Cosas por el estilo. No es tan buena. Y muchas veces se nos pierde. Entre todo el relajo que tenemos con los zombies. También los recursos. Y las gotas de elementos cercanos. Que eso yo creo que van a ser. Los restos. Posiblemente. No lo sé. Pero. Bueno. Sinceramente. Esta bebida va a ser simplemente. Completamente como si fuera un support. Es decir. Nos va a dar. Mayor frecuencia de ubicación. Para que tenemos protección. Nos va a detectar si tenemos enemigos en nuestra pala. Nos va a dar un poquito más de recursos. Nos va a permitir un poco más de daño. En la penetración de armadura. Y nos va a detectar dónde están los cofres y recursos. Por si acaso no los encontramos. O no nos vemos. Que a lo mejor hay algo oculto. Que no hemos descubierto en nuestra vida. Tal vez. No sé. No sabemos. Y pues nada. Después venimos con lo que es la mejora de campo. La mejora de campo se llama Tesla Storm. O Tormenta Tesla. Y dice. En sus habilidades incluyen. Habilidad base. Durante 10 segundos. El rayo se conecta a otros jugadores. Aturdiendo y dañando a los enemigos normales. Como les había dicho. Yo tenía otra idea. Del momento en que leí las parches de la vez anterior. Pero lo que vimos. Es que hace. Una unión de. De lo que son. Un rayo. Estaba viendo a ver si hubiera una imagen por aquí. Pero parece que no pusieron. Hubiera sido muy interesante que hubieran puesto. Ya veremos. Si no aquí en la miniatura se le va a aparecer. O si no se lo pongo por aquí. Es un rayo que se conecta entre jugadores. Ahora. Vamos a ver que es lo que dice el nivel 1. Dice. El doble. De daño infligido a los enemigos aturdidos. Por Terla Storm. O sea. Sube al doble el daño que podemos hacer. El nivel número 2. Dice. Aumenta la duración a 15 segundos. Ok. Está bien. El nivel número 3. Dice. Los enemigos especiales pueden ser aturdidos. Y dañados por Terla Storm. Ok. Muy bien. Ya empezamos a meter. Creo que ahí entran los. Los Manglers. Y entran. Los imitadores. Si no estoy mal. El nivel número 4. Dice. Los jugadores que generan una ganancia de campo. Por el 25% mayor velocidad de movimiento. Ojo con esto. Porque puede ser que. Mientras que estemos con el Terla Storm. Posiblemente podemos ir lentos. Y eso es peligroso. Así que. Hay que tener cuidado. Para ver cómo funciona realmente. Esta. Esta mejora de campo. Ya veremos. La estaremos probando también. Y después viene con el número 5. Que dice. Los enemigos de ahí. Que pueden ser aturdidos. Y dañados por el Terla Storm. Aquí ya entran. Los jugadores. Entran lo que son los. ¿Cómo se llaman? Los megatones. Que se me olvidaba el nombre. Y zombies. De ese estilo. Ahora. Esto es lo que viene por zombies. Aparte viene una nueva zona de Outbreak también. Que pues realmente Outbreak está bien. Pero hasta ahí. No me llama mucho la atención. Va a haber nuevas cosas para Dead Ops Arcade. Que como les digo. Yo no lo juego mucho. Pero veremos. Está interesante. Para Outbreak. Que es lo exclusivo de Playstation. No tengo el gusto de haberlo probado. Así que. Puede ser. Que esté interesante. Este modo. Pero sinceramente. No lo he podido probar. Porque yo. Obviamente saben. Que yo no soy de esa plataforma. Pero. Quizás. En este año. O el año que entra. Podríamos hacer. Una compra por ahí. Pero veremos. Qué es lo que podemos hacer. Y pues nada más. De ahí. Después les digo. Viene. La afinación de armas. O el rebalanceo de armas. Y les digo que. Dijeron. Déjenme se lo muestro. La afinación de armas. O rebalanceo de armas. Empieza aquí. Es todo esto. Esto. Esto de aquí. XM4. QVZ. Para. FFAR. Grosa. Para. C58. KSP. El S10. La pistola. En todas las pistolas. Es todo eso. Lo que hicieron. No sé. Cuál es. A qué punto. Quieran llegar. Pero. En. A partir. De todo. Lo que hicieron. Las emplearon. Un poquito. Todos. No veo. Alguna que diga. Que hayan aumentado. Más retraso de ráfaga. Daño efectivo. Reducido. Bueno. Esta es una mejorita. Pequeña. A esta. Le mejoraron. Bueno. Le revisaron el retroceso. La C58. Que creo que es la última arma que entró. Mejoran la visibilidad. Aumento del raño. Ok. A la C58. Que mejoraron. Ahí va alguna que mejoraron. Ok. La Fara. También creo que la mejoraron un poco. Ok. La Grosa. La mejoraron un poco. Ok. Bueno. Eso de que mejoraron un poco. Está. En veremos. Veremos. Como queda. Final de cuentas. Pues. Hicieron un reembalación. Principalmente. De fusiles de asaltos. Subfusiles. Y pistolas. De las pistolas. Hicieron un reembalación general. Es decir. A todas las afectaron. Bueno. Nos vuelve a decir. Lo del multijugador. Que los modos que vienen. Todo eso. Desafíos de temporada. Mejora de obra. Agente doble. Todo eso. Juego de liga. Zombies. Aquí nos vuelve a repetir. Las mejoras de zombies. Es como un mini resumen. Modificaron la lápida. Los jugadores ahora toman un 25% menos daño. En forma de sombra. Bueno. Está bien. Y el costo se ha eliminado. Del alijo de lápida. Esto es importante. Porque. A mí se me bugueó. Varias veces. Es decir. Me tiraban. Se suponía que iba a la lápida. Me pedían 10.000 puntos. Los pagaba. Y no me daban nada. Y me quitaban el dinero. Y no sé cómo funcionaba. Posiblemente estaba mal yo. No sé. Pero a mí se me bugueó. Siempre que lo quise utilizar. Y que me daban un costo. A mí se me bugueaba. Y no podía hacer nada. La nueva mejora de campo. El nuevo apoyo. Y las nuevas regiones que va a haber en brote. Región colateral. El objetivo de transporte. Que ya lo habíamos visto. Esto es repetitivo. Aquí eso me interesa. Me ha pasado. Basado en Rondon. Me ha guardado el tótem. Jugabilidad. Añadido un par de sorpresas ocultas. O sea. Puede que hayan agregado easter eggs. O. Que hayan agregado nuevos intels. Así que. Habrá que verlo. Ver qué fue lo que agregaron. Además. De que corrigieron un montón. De problemas de estabilidad. Y problemas que había con el nuevo mapa. Que ya. Como pueden ver aquí. Incluso se bugueaba el jefe. De. Y pues nada. Yo creo que. De momento. Vamos. A dejarlo por aquí. Eso es todo lo que viene. Y ya veremos. Qué. Qué más. Nos detallan. O qué más sorpresas nos tienen. Al momento de la actualización. Espero que sea una actualización. No tan grande. Si a mí me dicen. 20 gigas. Te digo. Ok. No hay problema. La última vez. Tuve que descargar 120 gigas. Porque el juego. No sé por qué. No sé si se dañan los archivos. O qué fue lo que pasó. Me hizo descargar 120 gigas. Fue un día completo de descargas. Porque mi internet no es tan rápido. No tengo un internet de la NASA. Así que. Esperemos que no la vuelvan a liar con los archivos. Por favor. 20 gigas. 15 gigas. Estaría perfecto. Si es un poquito más bueno. Todavía. Pero no me hagan de nuevo. Descargar todo el juego. Por favor. Se los pido. Bueno. Sin nada más por el momento. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido la información. Recuerden que por aquí. El día viernes. Les voy a tener un video. Obviamente. Con todo lo que vaya entrando. Desde el pase de temporada. Más aparte. La forma de entrar al sorteo. De esos pasos de temporada. Que estaremos atendiendo este fin de semana. El día domingo. Yo creo que sería un día bueno. Para terminar el sorteo. Así que nada. Yo de momento me despido. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!